Tú dejas a ese y yo dejo a esa Y nos miramos yo debajo de la mesa Dile que te vas, que te duele la cabeza Mientras yo pido tres botellas pa' la mesa Desde que te vi ya yo lo pensé Estabas seguro que ibas a caer, te lo juro Por eso yo fui detrás de ti Nena no me pude resistir Y viendo lo rico que lo hace Mientras tú me bailas mi mente se complace Quiero ir pa' tu casa pa' que me des una clase Y de paso tú también te satisface Tú dejas a ese y yo dejo a esa Y nos miramos por debajo de la mesa Dile que te vas, que te duele la cabeza Mientras yo pido tres botellas pa' la mesa Y nos miramos por debajo de la mesa Y nos miramos por debajo de la mesa Under de la mesa, baby donde esta Sol a choc y tal, vi tarnar paren till fiesta Bordet är till höger, alla derecha Släpper min, du släpper din, har ingen tid Vi går på känsla Ay, säg mig baby är det bra? Det är inte vad du sa, utan bara hur du sa det Yo, falla logo på min pinkie fink Bateseas in the boot it after my 10 Tú dejas a ese y yo dejo a esa Y nos miramos por debajo de la mesa Dile que te vas, que te duele la cabeza Mientras yo pido tres botellas pa' la mesa Tú dejas a ese y yo dejo a esa Y nos miramos por debajo de la mesa Dile que te vas, que te duele la cabeza Entonces trame diez botellas pa' la mesa Under de la mesa